Hola que tal amigos de La Postadero, mi nombre es Andrés Verde hoy les quiero mostrar un simulacro de tirada oficial como en el mundial que va a haber acá en Argentina en San Fernando del 21 de octubre al 24 de octubre lo que vamos a hacer es una proyección, si un torneo completo son 60 flechas yo ahora para que puedan verlo voy a tirar 20, voy a anotar los puntajes lo multiplico por 3 y me va a dar una idea aproximada de donde estaría ubicado en una tirada de mundial vamos a ver que sale I just want to slide away and come alive again I just want to slide away and come alive again I will see that love again and find a life again I just want to slide away and come alive again I just want to slide away and come alive 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 and Bueno amigos, ya lo vieron, hicimos unas rondas de práctica, después largué la competencia Imaginaria, tuve alguna ronda muy buena, alguna ronda distraída y un par de rondas promedio El puntaje total, 234 puntos, habiendo hecho la proyección, me hubiese ubicado en el mundial anterior En el tercer puesto, muy cerca del segundo Si les interesa el tiro con arco, nos pueden ver en un par de semanas en el apostadero O en la página arcosur.com o pedirnos a través de la página o del programa nuestro DVD de tiro con arco Chao, muchas gracias